bueno parceros hoy bienvenidos una vez más al programa estamos con storm rainers un artistazo de la localidad de la casa amigo de años aquí hicieron bueno aquí bienvenido al programa música libre parcero un honor tenerlo aquí en este sofá por ahí lo hemos visto que está haciendo muchas cosas últimamente que hace storm rainers gracias por invitarme y tenerme en cuenta en este espacio y creo que es un espacio muy importante es este espacio música libre y muchos otros que creo que son buenas alternativas para los artistas locales emergentes y quizás ya con trayectoria porque como ya sabemos estos espacios carecen carecen mucho y pues es importante empoderarse de ellos a través de las plataformas de las redes sociales para que las personas realmente las redes sociales mueven el mundo hoy en día sí cómo mueve usted de su música al mundo pues en la música se dice que son estados de ánimo no son pues estados de ánimos historias reales o fábulas como como usted lo quiera de la música que usted hace que tanto porcentaje es historia propia que ha vivido pues yo creo que en su mayoría en su mayoría son sentimientos y emociones que que se adentran en mí pero que obviamente están en el ex en el exterior si están en el exterior frente a muchas situaciones que se viven todo el día todos los días de otras personas mías etcétera así siempre llega a media entrevista la invitada entonces yo creo que uno como yo siempre digo yo soy un contador de historias brandy si yo soy un contador de historias y yo no me limito a la hora de contar una historia porque las personas de pronto siempre dirán ah que este ahorita está haciendo tal tipo de contenido no es que son historias que hay que contar y uno no puede contar algunas y otras no si me entiendes o sea yo no puedo contar simplemente lo que la gente quiere escuchar y no voy a dejar de lado una historia donde estoy en una fiesta de farra y quiero contar que conocía una nena y que que chimba que si me entiendes o sea eso es la vida aprender a vivir yo creo que en medio de la música de todo esto de la música también me ha enseñado aprender a vivir y todos los días lo que hago es aprender a vivir digamos el rap es una música que tal vez tiene mucha crítica social cierto desde la música que usted hace como el país como ve la historia que estamos viviendo y como lo critica socialmente que yo pongo sobre la mesa el contexto y obviamente el contexto en el contexto en el que vivimos en el país en los pueblos o en las ciudades en los barrios siempre somos contestatarios siempre estamos menos tan tan que pasó porque pasó cuando pasó y porque nosotros y usted más pero más allá de eso es como podemos nosotros proponer un cambio a través de lo que hacemos proponer un cambio porque no sólo se trata de que viene un político y es el mesías que las promesas que nos va a cambiar la cuestión yo siempre he dicho aunque más cuestión de corazón que gobierno si usted me pregunta a mí yo no creo en partidos políticos y yo no creo en políticos pero pues doy mi voto de confianza así doy mi voto de confianza obviamente para ver qué puede suceder más adelante es como hacer una vaina que uno dice si yo creo en la democracia y doy mi voto y si no me cumple como decíamos alguna vez en alguno de los capítulos si no nos cumple el que elegimos vamos y le salimos a la calle y le mandamos un mensaje ya sea a través de la música a través de las marchas de las protestas a través del arte el arte que es tan importante es el arte el arte es muy importante y pues nosotros de pronto somos nuevos en esto del arte somos nuevos en esto del arte frente a muchas personas que que tienen una historia y que quizás también fueron influencias para nosotros en esto pero lo que nosotros podemos percibir del arte es que de alguna manera de alguna manera ha sido como un lazo para sacarnos de situaciones en algún momento así y o sea puede decir que es como un salvavidas el arte es un salvavidas para muchas personas y es un aliciente para muchas otras como leer un libro como observar una pintura escribir una canción recitar una poesía creo que todo eso también hace parte de la construcción social de la construcción del mundo la música le ha salvado la vida en alguna ocasión si no como fuente no será esa experiencia no y lo digo en poco hubo momentos en mi vida en el que yo he dejado mi carrera del agua sí pero estar metido más en otros rollos y me entiendes rollos que en los que uno cae de pronto porque uno ignora su conciencia si ignora sus pensamientos o ignora lo que le dice el corazón o el instinto como sea si me entiendes yo el momento de un que me he dejado mi carrera de lado por ahí 2018 2019 un tiempo yo estuve parce metido en el licor y en más de una vuelta las drogas y si me entiendo sea por situaciones por mujeres o por este que lo otro obviamente pues viví ese proceso y en un momento yo yo me pregunté parce que estoy haciendo bueno o sea realmente a donde quiero llegar porque no es solamente decir que estoy aquí como si soy el súper artista y tal no soy una persona soy un ser humano y ya me gusta más que las personas me vean como la persona al ser humano que soy que como un artista si me entiendes porque es más importante interiorizar en nosotros tuve que ir a tuve que ir en busca de mí mismo si me entiendes tuve que ir al fondo de mí mismo para poder empezar a encontrarme con todas esas cosas que que en ocasiones ataban mi camino si el arte digamos ayuda en ese momento me imagino que saliste ya de nuevo con claro tuve un viaje yo viajé viajé al uraba antioqueño un tiempo a visitar a mi familia y creo que me sirvió mucho entrar al mar conectarme con la vida nuevamente para formatear para reiniciar si me entiendes para reinventarme y y empezar a ir finalmente a decir bueno parce si voy a hacer algo debo hacerlo por amor y con amor si me entiendes primeramente debo amarme a mí mismo para entonces empezar a comprender muchas cosas y que es lo que nos falta mucho parce realmente nos falta mucho amor nos falta mucho amor en el mundo amor propio porque si no nos amamos a nosotros como vamos a brindarle amor a otras personas eso es eso es muy importante lo que estás diciendo que si uno no tiene amor por uno que puede ofrecer uno a los demás oye entonces uno viéndose en una condición una condición digamos no flaco llevado por las drogas por el alcohol si todo el mundo avanzando y uno ahí como en un claustro de sus emociones de sus pensamientos si me entiendes pero hay cosas que lo llevan luego a despertar a uno pero dentro de uno mismo si porque pues en el exterior otras personas te pueden decir brother estás malo o tal cosa como otras personas a mí no me importa si usted está malo está bien si me entiendes pero pues finalmente lo más importante es empezar a construir desde nosotros empezar a interiorizar y comprender que el amor es importante en nosotros encontrarnos con nosotros mismos para poder encontrarnos con las demás personas porque si yo me pierdo en mí pues obviamente no voy a poder encontrarme con los demás y para empezar a construir lo que queremos construir de la manera que lo queramos construir pues cada quien tiene sus puntos de vista sus percepciones sobre la vida pero yo pienso que en estos momentos o en estas etapas de la vida es más importante construir desde las bases los cimientos del amor y el respeto en los hogares autoeducarnos compartir conocernos porque las personas no se conocen en una casa la gente no se conoce porque todo el mundo está en su cuarto pegado al celular y almorzar todo el mundo se va a almorzar y después otra vez todo el mundo a su rutina y salen ahí a pegarse a las redes sociales y nadie habla con nadie es la realidad del mundo hoy en día hay un desequilibrio que es preocupante hay un desequilibrio frente a eso y lo he visto porque por eso es que por eso es que vamos hacia esos rumbos por eso la juventud de cierto modo va hacia esos rumbos y no es que la gente sea culpable no es que un joven sea culpable de llegar ahí si me entiendes tenemos que buscar las raíces de la vuelta es verdad estamos fallando desde el hogar si me entiendes porque la educación osea ir a la escuela, al colegio y a la universidad no nos garantiza nada nos garantiza obviamente si formarnos académicamente y es que uno en la calle ve mucho ingeniero que está llevado por el bazuco y la droga hay mucha gente que es muy pila y está en la inmune entonces son cosas emocionales y por eso la gente termina en la calle haciendo cualquier cantidad de locuras o hurtando o agrediendo a otra persona o suicidándose la gente ya la tolerancia la gente no tolera si me entiendes hay una vuelta de que la gente va a un semáforo y todos se quieren pagar valgo yo y soy yo y el entorno soy yo y nadie más importa la supremacía del yo yo soy, yo soy osea no, somos todos, unos somos todos no lo hemos comprendido pero hay que empezar a comprenderlo unos somos todos y cuando empezamos a comprender eso realmente creo que puede empezar a mejorar algo a girar en ese eje que queremos para nuestros hijos, nuestros sobrinos, para las personas que nos rodean para el entorno si me entiendes obviamente esperamos digamos desde la música que ya hace Storm Rhymes como lleva ese mensaje para que la gente lo capte y empiece a transformarse desde sus hogares, desde lo que escucha y empiece como a transformar esa sociedad he escrito algunas canciones yo cada vez que escribo una canción nunca la escribo exactamente pensando en mi en yo soy o ustedes son los culpables no, aquí todos somos culpables todos tenemos la culpa de algo entonces yo siempre parto desde esos principios de bueno, la estamos cagando si me entiendes la estamos cagando porque finalmente vamos cegados por el desconocimiento de nosotros mismos como seres de luz como personas pero siempre pero hay herramientas hay herramientas que nos pueden salvar más allá de lo superficial si me entiendes el arte es como un arma para llegar a ese cambio si claro bien, bacano me parece muy bacana esa historia ese concepto que tienes de la vida de las cosas como por decir yo si toque fondo y salí y estoy pensando en el otro muy bacano eso y un artista ver esta parte humana para mi es grandioso no solamente que piensa en el dinero y que tal y que quiero estar con el blin blin y tal sino encontrar esa parte humana en un artista es muy agradable yo creo que yo yo por lo menos a mi me gusta hacer así muy descomplicado muy sencillo casi no me traba nada con nada es que poner normal si me entiendes porque creo que finalmente la vida le enseñó a valorar a uno muchas cosas a mi no me hace un par de zapatos de 50 mil pesos de 500 mil pesos ni me hace una chaqueta de un millón de pesos eso no me hace a mi como persona es más gratificante dejar un mensaje en el corazón de las personas que en la cabeza de las personas obvio obvio y pues yo lo que con mi música pues obviamente trato de llevar un mensaje constructivo pero como te digo soy un contador de historias que en algún momento yo también voy a contar voy a hablar de otra cosa que de pronto a la gente no le va a aparecer y se van a escandalizar si me entiendes pero finalmente en la calle se viven muchas historias yo puedo contar la historia de unos loquitos que son dealers y que los cogió la policía y pues finalmente los manes están de alguna manera buscando algo de dinero y no es lo lo más justificable para todos los parceros un pedacito así de una historia que como para dejarles un mensaje ahí es como a capela mmm espere me acuerdo algo por ahí clásico mmm mientras caminaba la vida y sus alrededores en busca de esclarecer y diferenciar entre los horrores y errores de su adentro tuve un encuentro con aquel cristiano que pudo recordarme que maldito sea el hombre que confía en otro hombre que dice ser su hermano pero confió el creador aun sabiendo que iba a ser traicionado por alguien que estaba a su lado al cambiarlo por un par de monedas desvanecidas en el pecado es que el rumbo del mundo ha cambiado hace rato debido al monopolio de cerebros baratos y si me preguntas por qué de esta forma yo suelo hablar te diré que es que he tropezado en el camino al andar y no seré yo el que te diga que el fariseo recibirá su merecido que tiempos vendrán para el afligido que los últimos serán los primeros y que lo importante no es llegar es ser bienvenido aquí estoy contra mí solo contra mí yo contra mí el señor contra mí nadie más contra mí yo contra mí solo contra mí una tormenta de rimas como lo dice el nombre parcero muchas gracias por estar en el programa quisiéramos quedarnos escuchando muchas cosas más pero digamos para los que quieran porque sé que hay muchos que quedan con dudas y de pronto quieran una charlita con el parcero en redes sociales como lo encuentran para que van y lo busquen y de pronto le pidan un consejo o quieran seguir su música quieran estar más conectados me pueden conseguir en facebook como stormrines en instagram como stormrines guion al piso en youtube como stormrines también pues por ahí en twitter también como stormrines parcero les quería comentar tengo yo también tengo un proyecto que se llama hermano no disparo un movimiento cultural claro la cuña está ahí y obviamente queremos trabajar un festival que se llama alto al fuego dedicado a las personas víctimas del conflicto si la idea con este festival es poder recaudar prendas pues tenemos una locación ahorita así por allá en teusaquillo una locación que me está facilitando unos compañeros una casa cultural por allá es entrada libre hay que llevar alimento no hay que llevar prendas prendas de vestir prendas de vestir o zapatos porque pues la idea también es nosotros poder hacer esto porque no es solamente lo que tú decías ahora rato soy el super artista que viene y viene a cobrar y a recibir aplausos y chao no la cuestión es también ponernos las botas ponernos los guantes y empezar a construir desde nosotros también empezar a hacer este tipo de cosas no solamente hacer shows pagos sino también empezar a construir par no estamos haciendo nosotros como artistas más allá de creer que estamos engolosinando a la gente con una imagen y con cosas como esas sino realmente ir allá al corazón del pueblo listo muy importante eso construir desde el arte parcero muchas gracias por estar aquí el tinto lo dejan enfriar siempre el tinto parceros o de tiras ahí está si algo lo calentamos de un millón otro tinto caliente bueno parcero despídase de todos los que nos están viendo y bueno bienvenido siempre aquí al sillón de música libre a tomarse el tinto y cámara suya parceros un gran saludo para todos ustedes storm brines un servidor más un humano más una persona más del pueblo para el pueblo ya saben aquí estamos para cualquier cosa lo que sea un saludo para la gente de música libre amor y respeto muchachos listo y ya saben síganos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.